Las cinco claves de la semana para Agencia de Noticias Derfe. Para derfe.ar, yo soy Andrés Batistela, los saludo, Antonio Rico. Antonio, ¿cómo le va? Buen fin de semana. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. La semana movilita que termina en... A ver, me preguntaba ayer Silvia, mi señora, usted la conoce, Silvia Fogler. Me dice, ¿cómo ves esto? Y yo le decía, no me gusta cómo lo veo. Y esto no tiene que ver con los políticos, ni con Milenio, ni con el peronismo, ni con los libertarios, ni con los amarillos, nada. No me gusta... A ver, es como una cosa que no termina de arrancar. O sea, por un lado, por un lado yo puedo decir, estamos en el mes 7, más diciembre, póngamole 7 veces y medio que hay un nuevo gobierno. Y entonces la pregunta que yo me hago, dice, bueno, a ver, ¿qué decisión tomó? No, ¿qué decisión tomó este gobierno que a mí me beneficie directamente? Bueno, recién, antes de empezar a grabar con usted, me recibí la factura de gas, 44 mil pesos. ¿Cuánto 4? ¿Cuánto 4? ¿Cuánto 4? ¿Cuánto 4? ¿Cuánto 4? Cuando me llegaba a 7, 8 mil pesos. Entonces, no hay nada, no hay una sola decisión que yo diga, puta, qué suerte este muchacho que la pegamos, la pegamos con este pibe, que uno la verdad no lo creía, porque lo veía, que hablaba con los perros, que andaba con la ametralladora, andaba con la motosierra, perdón. La ametralladora no era de los tanques argentinos, que se dejó en un momento donde se ponía un poquito de plata. Bueno, no importa, es otro tema. Entonces, para atrás, para lo que pasó, no veo nada. Bueno, y Antonio, ¿qué ve para adelante? Y nada, tengo la luz apagada. Entonces, a mí me genera, si yo tengo mayores gastos y no tengo una luz para adelante, la luz de Michetti, ¿se acuerda del túnel de Michetti? Sí, al final del túnel. El segundo semestre. Sí, los brotes verdes. Segundo semestre, que no le van a liquidar la soja tampoco. No. Y la verdad que a mí me tiene, no sé si la palabra angustia, porque estoy tan viejo que ya no sé ni lo que es la angustia, pero me tiene inquieto que no, cuando uno apuesta, y si era virgen, era virgen, y resulta que no era virgen, había tenido sus aventuras. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bueno, lo escucho, lo escucho. No sé, yo fui a cointelado. ¿Dónde quería ir usted? Vamos a encauzar la situación, vamos a repasar las cinco claves de la semana. No, vamos a divertirnos, si por lo menos, a ver. Lo único que nos queda, ¿no? Creo que lo único que nos queda es reírnos un poco, estar con los afectos, porque si tenemos que ponernos a pensar en la casa. Voy a tomar un mate rosadito, ven, ven. Ah, bien, está bien con el fondo que hemos elegido para la ocasión. Bueno, vamos a informar que para eso estamos, y opinamos también, por supuesto. Para hacerlo en orden cronológico, se firmó el pacto de mayo, se firmó el 9 de julio, más precisamente el lunes a la medianoche, con un frío, Antonio, que te calaba los huesos ahí, el ex presidente Macri, afuera de la casa histórica de Tucumán, chupando frío, una imagen que parece que no gustó, que no gustó, cerca de Macri y de su gente, pero se firmó con varios gobernadores, 19, si no me equivoco, ¿no? Gobernadores que asistieron a la cita y que rubricaron esto, que en lo concreto yo no estoy viendo que termine sirviendo para algo más que para la foto. Y la foto ya está sacada y ya tiene varios días de antigüedad, Antonio. Mire, primero, cuando usted hacía la introducción a este tema, yo me acordaba de cuánta gente, a través de Instagram y a través de TikTok, esto empezó a seguir a través de los micro diarios que hacemos, si quiere entrar entre el 99 y lateral. 99 y lateral es un producto que armamos para las redes con Andrés. Y donde va a encontrar prácticamente el tema del día, quiero agradecerle a toda la gente y pedirle que nos siga, que de ahí sacamos la fuerza como para seguir trabajando en un momento donde los periodistas no somos beneficiados justamente de ninguno de los gobiernos. Estamos muy castigados. Hay muchas radios en el centro norte que están cerrando, no tienen dinero ni para poder pagar la luz de lo que consume un equipo chiquitito de 300 barrios. Pero en ese micro, para volver al tema que usted me planteaba, yo dije, recuérdeme, el gobernador de Chud, Nacho Torres. Yo dije, cuando Nacho Torres lo enfrenta a mi ley, hace dos meses atrás, diría yo, advierte que la gente que lo había votado a mi ley, que era de su provincia, se le empieza a dar vuelta a Nacho, a Torres. Yo dije, la pucha, ¿cómo si estos me votaron? Claro, pero no quiere que me pelee con mi ley. Entonces la pregunta era, ¿cuántos gobernadores fueron a Tucumán para decir, y bueno, yo voy a demostrarle a mis votantes en mi provincia, Puyaro, supongamos, Puyaro, ¿por qué fue? Y porque no quiero que los santafesinos piensen que yo no tengo diálogo, pero Puyaro, te sacaron la plata del incentivo docente, te sacaron la plata que tenía para salud, te sacaron, y bueno, ya lo iremos, vemos cómo lo arreglamos. Así que fueron y firmaron, ¿qué firmaron? Una intención, firmaron una carta de intención. ¿Está? Es como, viste, te ponés de novio y te comprometés, no sabés si te va a casar. Pero bueno, hacemos un compromiso, juntamos las dos familias por ahí. Bueno, familiares había, ¿no? Estaba Karina, Karina firmando. No sé por qué firmó Karina, ¿qué tiene que ver Karina con...? No sé, es la secretaria de la presidencia, pero nadie la eligió, ¿no? Y es, inclusive, en el inicio de la firma del pacto, decía los representantes, no los representantes, no sé qué tiene de representante Karina, pero va. Vio que Milay con Karina va para todos lados, en la llevo, en la llevo, en la llevo, en la llevo. De última le hubieran llevado para firmar a la vicepresidenta, así como... No, estaba refiada. ¿Cómo? Estaba refiada Victoria Villarroel. Bueno, si le llevaban y decían, ya que no pudiste, le trajimos el acta, firma acá. Al otro día se fueron caminando juntos desde La Rosada hasta la... Al desfile, sí. La vacina, ¿eh? Al tedeum y después al desfile. Al tedeum y al desfile, así que... Después se subieron a jugar a los... A los cabos, ellos juegan. No agarran de pelotudo, ellos juegan a... Si no, 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 no. Qué es eso, ¿viste? No le ponen un mango para que el ejército argentino esté mejor, pero bueno, ellos viven... Viven bien, así la gente dice, oh, mirá, qué lindo. Le voy a contar algo del desfile. A ver. Estaba pasando el desfile y estaba con mi señora. Me dice, mirá, qué lindo. Y le digo, ¿cuál es lo lindo? Y eso se usa... Eso es lo que se usa en este momento en la Franja de Gaza. Eso es lo que está usando Israel. Eso es lo que está usando la guerra de Rusia con... Le digo, qué es de lindo. El día que los argentinos bajaron... Entraron en Malvinas, yo no hablé casi 24 horas. Porque lo normal era pelearse con la OTAN. Y la OTAN iba a matar a argentinos. Y no podía ganar nada. Y las batallas no se ganan así. No se ganan. La Franja de Gaza hoy tiene 30.000 muertos con esa cosita que se subieron el 25 de mayo el presidente... Yo, la verdad... Y díganme quinerista, por favor. Díganme quinerista. Quinerista. Una fiesta. Con Fito Páez. Digo Fito porque era de la generación mía, ¿no es cierto? Cualquiera de los muchachos hoy que cantan... Esos... No se tiene nada. Pero que sea popular. Que sea una fiesta. Y esto de los desfiles no tengo ninguna duda. Paz, amor y rock and roll. Las armas de los cuarteles. Dice mi señora, pero esa es la arma que tenemos para defendernos. Defendernos... ¿De quién? ¿De quién? En un mundo que te tiran con un dron que ni es tripulado y te hacen pedazo en un ratito. ¿De quién te va a defender? ¿Con los granaderos a caballo? Déjeme. Bueno... No, no se enoje. Vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. Segunda clave de la semana. El dólar que cerró a 1.500 el informal, blue, ilegal, como paralelo, como quiera llamarlo. Cerró el viernes a 1.500. Antonio, y esto anticipa, creo yo, también cambios en las listas otra vez. Otra vez vamos a tener los autos más caros. Todo lo que está dolarizado, materiales para la construcción. Se van a empezar a actualizar la semana que viene. ¿Cómo la ven? El viernes 12 de julio, mirando un canal de noticias, veía cómo la gente partía hacia Chile y le preguntaban ¿qué van a comprar? Zapatillas, decían. Claro, zapatillas en Chile vale 50.000 mangos argentinos y acá vale 150.000 mangos, la misma zapatilla. La misma marca, el mismo formato, no sé cómo se dice. Bueno, ¿a dónde voy? Hay un pibe, Batistela Andrés, creo que se llama. Ajá. Y hace unos días atrás, un tiempito atrás, yo le dije, che, ¿cuánto vale un auto, el auto más chiquito que históricamente costó 10.000 dólares en la República Argentina? Siempre costó 10.000 dólares. Y me dijo, vale 22 millones. Entonces, ¿cuánto tendría que valer el dólar? Dos, doscientos. Dos mil doscientos. Claro. Y claro, uno lo dice, uno lo dice, y te duele decirlo. Porque va a ocurrir lo que en este momento dice Batistela. Si el dólar se mueve para arriba, todos se van a mover y esta inflación que terminó en 4,6, puede ser. 4,6 en el mes de junio, sí. En el mes de junio, hambriendo gente, naturalmente se tiene que disparar. Porque cuando ya no tengo ninguna variante, a ver, ¿cuál es la variante que se movió para que el dólar, que me acuerdo exactamente la fecha, el 7 de mayo salía, estaba un dólar blue, 1.300. y el 12 de julio, 1.500. 1.500. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que pasó? ¿Me pueden explicar qué pasó? ¿Qué pasó? Que no hay un dólar partido al medio en ningún lado, Antonio, me parece. Lo que pasó es que la gente no confía. Oferta y demanda, como dicen ellos. La gente deja de confiar y se refugia. Dice, si por plazo fijo no me pagan nada, cobro el aguinaldo, ¿en qué me puedo refugiar? La gente no entiende lo que es el contado con liqui, lo que es el MED, no entiende lo que es comprar un CDR, un ETF, cómo comprar una acción de Coca-Cola. La gente no entiende. Es una cosa muy tonta y muy sencilla, pero como no tenemos cultura para eso, no se refugia de pronto en una obligación negociable. Con cualquier broker lo puede hacer. Pero esto marca a la clara lo que decíamos al principio, lo que charlaba al principio del programa. Si no veo la luz para adelante, me refugio en lo único que tengo a mano. ¿Cuánto mañana me dicen el dólar y tengo pero a 1560? ¡Y dame! ¡Dámelo! ¡Y el lunes! ¡Y el martes! ¡Y el miércoles! Entonces me parece que más le digo. Ayer hacíamos una comparación del contado con liqui. Digo contado con liqui porque es como operan de pronto si usted quiere comprar una acción de Amazon o quiere comprar una acción, qué sé yo, de Meta, de Coca-Cola, de Pepsi, de... Operan con el contado con liqui. Normalmente el contado con liqui estaba 10% arriba del blue. Esto indica que de los 1400 y pico que vimos ayer se va a ir a 1530, 1540. Entonces esto es una... por ahora es... Si me preguntan a mí ¿Arriego de nuevo o no? Arriege, arriege, por favor. Pum para arriba, pum para arriba. ¿Pum para arriba? Sí, sí. Desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí. Sí. Bueno, la otra clave de la semana lo mencionábamos recién en el dato de inflación. 4,6 en junio, 217,5 interanuales, es decir, de junio del 2023 a junio de este año. Ya la mitad le corresponde a mil. Y digo porque se hablaba de la inflación más hasta hace un par de meses, ¿no es cierto? Y ahora ya estamos hablando de seis meses puros y duros de la libertad avanza. Sí, 88% en lo que va del año prácticamente. Insisto, o sea, me parece que la jugada que hace el gobierno esté seco, seco la plaza, no le aumento a los jubilados, no le aumento a la gente, le trato de sacar plata a través de los servicios para que la gente esté pobre y si la gente está pobre va a ir a buscar el producto más barato y va a buscar la segunda y las terceras marcas y se va a cuidar y no va a comprar carne. Entonces, todo eso va a hacer que se achique el mercado y si se achique el mercado también se van a achicar las pymes que fabrican. Entonces, decía una brutalidad Caputo ayer o antes de ayer diciendo que estaba contento porque las pymes estaban trabajando un 54%. ¡Bruto! ¡Bruto si los hay! Ponete contento cuando esté arriba del 80% que tenés 80% de la máquina funcionando. ¡Bruto si los hay, señor Caputo! Que ya nos vino a cagar, ya nos cagó dos veces y ahora viene por la tercera. ¿Está? Entonces, a ver. Es Krusenegger también. Sí, otro, aparte están salvados, son tipos de miles de millones de dólares, ellos están salvados, ellos no laburan para la batistela, para Rico ni para la gente que nos está escuchando. No, para los giles no laburan, ellos laburan para los grandes, para los peces grandes. Pero es claro, ellos laburan para la gente que ya tiene, para que tenga más. Déjeme hacer una pregunta, Antonio, ¿hasta dónde puede tensar la cuerda con esto el gobierno? Porque lo seca, lo seca, lo seca, lo seca, lo seca a nosotros, a los jubilados. ¿Y hasta dónde se puede tirar de eso? En esto tengo que reconocer que mi ley tiene una habilidad. Te seca y te afloja, te seca y te afloja. Vaya advirtiendo los movimientos de mi ley, dice, el aumento de los servicios vamos a patearlo un mes más. ¿Se entiende? Ah, pero usted me dijo que le llegaron 44 lucas de gas. Claro, ahí me seca. Ahí me seca, pero para mí que viene, dice, no, vamos a esperar. O sea, me tiene que tener seco. Lo tengo que tener seco. Si te entra un poquito de plata más en el bolsillo, tengo que ver cómo te la saco. Porque se cree, mucha gente cree que la inflación baja va a dar alguna resultante en cuanto a que puede aparecer el crédito bajo y que el crédito bajo puede derivar que la rueda se inicie. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Yo creo que es el consumo, la gente consumiendo, la que produce que las fábricas fabriquen lo que yo consumo y el empleado esté más con estas leyes que han votado donde tener empleado no está, deja de ser un riego. Saqué cuenta que yo puedo tener un empleado que a su vez ese empleado tenga cinco cinco personas a su cargo y que no me hagan juicio a mí. O sea, hay esta ley base en medio raro. Me tiene sin cuidado cuánto es la inflación. Lo que me me debe ocupar no es cuánto es la inflación, es cuánto qué puedo comprar. si tengo para la sábado de fin de semana y lo puedo pasar con mi familia y con mis hijos y con algunos de mis nietos puedo tener una cena que no me esté fijando o tengo que volver a los tallarines de la época de mi abuela. La pasta linda, ¿vieron? Sí, yo no llegué a verla pero sé cuál es. La pasta linda, la masa que después los fideos se enroscaban y se cortaban al cuchillo o pasaban por esa máquina que largaban los fideos y comíamos fideos. Claro. Bueno, vamos a otro tema. Loan, la última novedad con respecto a Loan, el caso Loan en Corrientes el 9 de julio es que renunció el ministro de Seguridad del gobierno de Valdés así que ya hay sospechas en esto y estamos igual que la semana pasada, ¿no? todos y todas sospechados y sospechadas, Antonio. Ay, me cuesta horror este tema, me cuesta horror, ¿no? Hoy escuchaba justamente que el abogado que la llevó a declarar a una fiscalía que abrieron a las 3 de la mañana, acá me acordaba el nombre tan difícil que tiene esta mujer. Laudelina. Laudelina, bueno, resulta que es pariente del ministro que termina de renunciar, el ministro de Seguridad. ¿Por ahí andaba Garay? El abogado está casado creo que con una hermana del ministro que termina de renunciar. Esto hace toda una trama muy difícil. Creo que no sé, André, te juro que no sé. Yo tampoco. Te juro que no sé, André. Yo tampoco. Que no sé. Fue curioso cuando el gobernador Valdés dijo esto ya está después de esa misma declaración de laudelina. Eso fue lo que sucedió. Esto es un gran concurso de mentiras, de mentirosos y mentiras. Entonces, y de tramposos y de políticos tramposos y de policía tramposos y de familiares tramposos. Este es un gran concurso de mentiras. Es un misterio esto es. Esto es una serie de Netflix, no es una forma parte de una realidad. Y mientras tanto voy a ver la imagen de esa criatura o me pongo en el lugar de un padre que va a pedirle al presidente que quiera hablar dos palabras, pedazo de guacho de mierda, pendejo pelotudo y estoy hablando de mi ley, pendejo pelotudo, dale un abrazo al tipo que está sin el hijo. Sí. No podés ser tan lleno de ser un problema de la provincia. ¿Cómo es un problema de la provincia? Te estás buscando, no estás buscando que salgas vos con la tanqueta del desfile y te vayas el 9 de julio. te estás pidiendo, te estás diciendo decime decime algo, me falta un hijo, seguramente es como si te falta un perro a vos, perro, es si te falta un perro. Sí, y déjeme dudar también de los perros, porque no los he visto a los perros, desde que asumió mi ley no vi una sola foto, solamente inteligencia artificial. Voy al último tema, ya que está hablando de... ¿Viene a ver perro? Sí. Y mire alrededor de pibe, está lleno de perros. Es una perrada, es una perra... Mire, para que suene en el Teatro Colón, suene Mozart y que se escuche bien, cada uno debe saber tocar el instrumento, debe ser profesional del instrumento, del violonchelo, del violín, de la trompeta, de la tuba, de lo... Este es de una banda de perros. Una perrada. Me vas a acordar a la platea del Colón, me vas a acordar de lo que está diciendo. Vamos con el fin de semana. Último tema, último tema, el que la está pasando bien este fin de semana es el presidente Javier Milley, porque se va para... Ya está, en los Estados Unidos va a pasar el fin de semana. No hay reuniones bilaterales, no se conocen encuentros que tengan que ver con buscar el mango que necesitamos, aunque se dice que se va a reunir con Dios. Vio que él se junta con estos sedos por ahí de algunas empresas grandes, que después nos ponen un peso y clavan un solo fierro en la Argentina. Pero bueno, Milley, otra vez de viaje, estuvo cuatro días en la Argentina y nuevamente se fue para Estados Unidos. No sé si va a ir o no a la final de la Copa América el domingo, hasta donde tengo entendido no, pero está en Estados Unidos. Mire, hoy desde un avión se puede trabajar con internet, con la computadora, con el celular, con lo que sea, hablar con quien vos quieras. Si vos vieras que aparece alguna luz donde vos ves que tu viejo está mejor o que, qué sé yo, o que algún hijo tuyo está mejor, te importaría cero que viaje o no viaje. Cero importaría. El tema es que aparece en las redes y dice tengo 20 minutos para que los periodistas a él le gusta, le gusta eso, le gusta subirse al tanque, le gusta que lo aplaudan, le gusta que le den besitos. El circo. Yo creo que va a terminar y con esto cierro, yo creo que va a terminar sirviendo. ¿Sabés por qué, Andrés? ¿Por qué? Porque de última, yo una vez leí un cartel, seguramente usted también lo habrá leído, que lo único que se valora es lo que se pierde. Cuando uno pierde algo de verdad, ahí lo valora. Y me parece que lo que hemos perdido son, viendo estos senadores que se venden por tres puestos y una embajada, se ha perdido el respeto por el poder judicial, se ha perdido el respeto por el poder legislativo, se ha perdido el respeto por la profesión de ser un político que realmente, y con esto, por favor, que se me interprete bien, cuando digo político, digo Silvestre Beñi, digo Uranga, digo tipos que pensaron una autopista Santa Fe-Rosario cuando no había autopistas en el país, o pensaron un túnel como el que une Santa Fe con Rosario. Eso lo hicieron los políticos, no se equivoquen, esto no lo hicieron, los duendes. Entonces, de pronto, este experimento de este libertario, es libertario en lo que solamente le conviene a él, no es libertario, no es libre para todo el mundo, libera, pero regula, este, va a terminar dando, va a terminar dando los frutos de decir, zapatero tu zapato, si yo me quiero operar, este, como sabes que yo me he operado en el último tiempito, yo traté de encontrar una persona que hace 20 años hacía este tipo de operación, que todo el mundo hablaba bien, que era un profesional y un hombre reconocido, traté de buscar un profesional, entonces, me parece que esto, este experimento que está viviendo la Argentina va a terminar haciendo que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, digo, porque más de un joven dijo, ah, que explote todo, que todo se vaya a la mierda, ah, que explote todo, la vida no es que explote todo, la vida es ir acomodando el tornillo que se afloja, el auto cuando se te rompe una cubierta, anda y arregla esa cubierta, este, si se anda mal el chicle de baja y anda a arreglar el chicle de baja, mira el carburador, que no es, este, se rompe todo, este, así que yo creo que en el fondo esto va a terminar sirviendo, va a terminar sirviendo porque, insisto y termino, lo único que se valora es lo que se pierde, la gente todas las mañanas se despierta, se lava la cara y se da cuenta en esa cara cuando se mira al espejo que no tiene que discutir con nadie de política sino está uno frente a uno mismo en el espejo, se da cuenta que este día perdió, o el día anterior perdido un poquito más. Bueno, cerramos acá, Antonio, si le parece. Nos vemos prontito. Nos vemos, nos despedimos, estas fueron las cinco claves de la semana para Agencia de Noticias de Erf, de Erf.al, hasta la semana que viene. Chau, chau.